Y se acuerdan de un correo electrónico que yo he venido a hable y hable y hable y que no los habíamos presentado a menos que fuera necesario, pues creo que es necesario. Este correo tiene fecha del 30 de septiembre, lunes, 48 horas después del fallecimiento de José José. Ya estaban negociando el asunto y lo voy a leer. Como te comenté, en la llamada estaba buscando el apoyo de Univisión y Televisa para hacer posible la despedida de José José, tanto en México como en Miami como en México. Ayer, hablando con la familia, estaban hablando de buscar a Telemundo por recientemente anterior relación con ellos por la serie La Vida de José José en ese canal. Yo les he dicho que les conviene, es Univisión para Miami, Televisa para México. Sin duda, es lo mejor para poder llevar a cabo la despedida como se merece el príncipe. Esto, como comprenderás, es urgente, pues los tiempos ya están encima pensando en tu relación con Televisa. Creo que posiblemente puedas ayudarnos a dar indicaciones que esto fluye de manera más rápida. Y estamos trabajando con los gobiernos de México por medio del consulado para que nos ayuden con los trámites legales necesarios. En fin, la idea es que tanto en Miami y su segunda casa por 20 y tantos años y México tengan oportunidad de despedir al príncipe como se merece uno de los grandes de México. Los detalles de los tiempos están todavía un poco en el aire, pues depende de la familia y de los trámites legales. Pero al parecer podría ser el viernes una procesión pública en Miami, como se hizo, ¿verdad? Para que la gente lo pueda despedir. Quizá el sábado en un evento privado para la familia y amistades cercanas, velarlo antes de la cremación. A los dos días, ¿eh? Velarlo antes de la cremación. El martes o miércoles, mañana es miércoles, llegaría a México. Las cenizas para que pueda ser un evento público donde el pueblo de México se pueda ir a despedir de él, idealmente en bellas artes. Como se vaya aclarando el panorama con la familia, podemos ir confirmando fechas y horarios. Un tema importante sería, de vital importancia, el apoyo económico para cubrir gastos para realizar este sueño de José José, su despedida en grande. El contacto de la familia por ahora es Miguel Garrocho, a quien le han pedido el apoyo para manejar el tema de la participación del canal, que se une a este esfuerzo. Por lo que te comento, la, 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 bla, 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 bla. Cremación, tema económico. Cremación y tema económico. Aquí hay una parte importante. Miguel Garrocho, sí, yo sé, Gus, lo conozco hace 25 años, si quieres. Yo, a ver, un tema importante sería el apoyo económico para cubrir costos para realizar este sueño de José José, su despedida en grande. Yo hablé con Miguel, hablé con Mauricio Picone también, que lo está ayudando. Están buscando una televisora. ¿Qué pasa si una televisora no, no da ningún apoyo o no da un espacio para hacer un homenaje para José José? Ellos no están pidiendo ningún beneficio personal. ¿Cómo sabes? Lo sé perfectamente, lo sé perfectamente. ¿Y de qué vive Garrocho? Garrocho vive de su coaching, de su, hace mucho que no lo veo, te lo tengo que decir. Mauricio también tiene sus negocios, pero en este momento, si una televisora va a tomar el homenaje, ninguna televisora, y hay una ya que está interesada, nadie le ha dicho ni le va a decir, toma, este dinero es para ti. Entiendo el punto de Mónica, porque decir que si va a los bolsillos de Garrocho no podemos decir nada, pero aquí yo lo que estaría juzgando, y perdón, lo tengo que decir, no es a Garrocho, es a la señora Saras, porque estaban diciendo desde el día uno que no tenían dinero cuando estaban escondiendo bienes muy cuantiosos generados por su padre, por el trabajo del señor José José. Ahora yo pregunto una cosa, mira, sea quien sea la televisora, ¿no queremos ver un homenaje de José José? Un homenaje bien hecho. Bien hecho, bien hecho, y con artistas que verdaderamente formaron parte importante de su vida. Mona, es que mira, aquí no podemos defender lo indefendible, o sea, Garrocho está hasta acá involucrado, yo ni lo conozco, si me subo a la pecera y se siente junto a mí, no sé quién es Garrocho. La verdad, en mi vida lo había escuchado en 35 años, a lo mejor andaba yo por el lado equivocado, ¿no? Pero el cuate yo creo que ha actuado nada más del lado de las aras y fregando al pueblo también de México, porque por gente como Garrocho, que es el que los asesora, por eso José José está cremado en este momento, y por eso José José no viene en el cuerpo. No es culpa de él, no, es culpa de la mamá. Y de la hija. Hace dos años, Sarita se lleva a José José, ¿no? Y Anel lo dijo aquí. Hace dos años mis hijos no han visto a su padre y esas decisiones se fueron tomando paulatinamente por parte de ellas dos. Solo haciendo memoria, Mona y Gustavo, justamente ese lunes estábamos hablando vía telefónica con un señor Miguel Garrocho que nos decía que no sabía nada de nada. Nos estaba diciendo que él solamente asesoraba a Sarita, hija, pero él no respondió ninguna pregunta. Ninguna pregunta. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, Gustavo, acuérdese usted también. Es el lunes que no sabía nada y estaban mandando un mail para sacar lana. Esa es la incongruencia y la buena memoria que tenemos y que estamos ahorita mismo poniendo sobre la mesa. Y es que podemos repetir la entrevista de Garrocho. No repetiría. Y el señor ese estaba mandando un mail para que Televisa le pague el homenaje. Sí, exactamente, porque se necesitan... Yo lo que entiendo es que se necesitan... Nada es gratis, no entendemos. Nada es gratis. Sin embargo, ellas tenían dinero. Ellas tienen dinero. ¿O no tienen dinero? Después de lo que se ha investigado. Pero bueno, también tenemos este contrato que existe que ninguna de las dos partes, ni José Joel, ni Marisol, ni Sarita, ni nadie puede lucrar ni hacer ningún homenaje en televisión por parte del principio de la canción. Por eso tiene que ser una televisora quien lo realice. Ya le estaba dando demasiada importancia. Perdón, señor. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.